¿Qué onda mis bros? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bastante chingón como yo me encuentro Pues el día de hoy me encuentro aquí sobre lo que es el arco norte Estoy arriba de una cuatrimoto de una ATV 150 con reversa La vamos a calar porque sí, tenemos que calarla muy muy chingón ¿Qué tal funcionan? Si la verdad remangan o no, si tienen fuerza o no Y pues me encuentro en la punta del beach cerro más alto donde tengo una marrana amarrada Y pues aquí está ¿Se levanta? Continuamos Bueno mis carnales, pues lo primero que hay que platicar de esta ATV 150 con reversa Es que me encuentro en un pinche lado bien lejano a mi casa Y no sé si me voy a dejar o no Pero bueno, quiero platicarles varios puntos que tiene esta ATV 150 con reversa Que ya cuenta con un cardán aquí en la parte derecha Donde puedes dar la función de hacia adelante o hacia atrás Entonces está muy padre eso porque la moto sí es algo pesadita Cabe mencionar que no corren mucho a velocidades altas Digamos que yo la pude levantar ya más o menos a unos 50 kilómetros por hora Y se desplaza muy muy cómoda Lo que sí son muy peligrosas para las vueltas Estas motos se voltean al maniobrar muy fuerte Entonces estas motos son para correrlas en recto Y pues sus terrenos como ahorita aquí que está mal pavimentado Es un excelente lugar para que puedas meter tu moto Para que puedas tener tu cuatrimoto andando súper chingón en sus terrenos Y pues vamos a darle mis hermanos ¡Woo! ¡Ay caray! Sale, vamos a probar ahí primero lo que es la reversa Entra del lado derecho Al acelerarla un poco Cambiamos el cardán hacia la parte trasera Con esa situación Lo que hacemos es que todo el impulso Y toda la fuerza que tiene la moto hacia adelante Lo tiene hacia atrás Entonces es impresionante cuando tú la aceleras hacia atrás Te da un súper súper chingadazo Bien fuerte, bien cabrón Ahora vamos a calarla La traje por eso de este lado Porque la vamos a calar En la parte de arriba de ese puente Si es una inclinación bastante fuerte Eh... No, si está pesadita La verdad es que no creo que se siente Pero pues vamos a darle Ahí está a fondo Sin ningún... Sin ningún problema mis carnales Sin ningún problema La neta es que Si alcanzan a observar ahí mis hermanos Estoy hasta la punta del cerro Y justamente hice eso para poder calar La cuatrimoto ¿Por qué? Porque yo siento que estas cuatrimotos No tienen la fuerza necesaria Como una... Digamos una Honda, una Yamaha Pero me acaba de demostrar lo contrario Esta moto tiene toda la fuerza Y todo el potencial De una moto grande Pero con un motor pequeño Porque cabe mencionar Que es un motor de motoneta Trae igual la misma función Trae el mismo carburador El mismo sistema Y con la diferencia Que trae un cardán Justamente para el impulso Hacia delante Y hacia atrás Para la reversa Vamos a darle Vamos a darle O sea de mis carnales Que si levanta La neta es que ya lo chequeé yo En mi celular En el GPS Porque como ven No trae ningún tipo de indicador De velocidad Ni siquiera de revolución En la motocicleta Como la están viendo Esta stock Es de fábrica Entonces Si se le dificulta tantito Y miren Lo que me acabo de encontrar Donde la podemos trepar Allí O allá Nos vamos a aventar Por treparla Yo creo de aquel lado Para ver si tiene La fuerza necesaria En impulsarse De aquí a allá Ahí vamos a calar Esa situación A ver que tal Que tal esta moto Jala De reversa Ya se que si tiene Unos pinches grandotes Que si no hay Ninguna bronca Pero vamos a treparla Ahí Vamos a poner En las pruebas De fuego A la madre Wow Si tiene la fuerza Necesaria Para trepar Donde Donde quieras Amigo La neta es que si Me acaba de sorprender Esta moto No hombre Mis carnales Les voy a mostrar Nada más La subidita Como esta Esta pero choncha La neta es que si Si se siente Feo Subirla Miren Chequen Ahí esta mi mano Esta en lo recto O si es Es una inclinación Como de unos 25 grados Y esta algo pesadita Y la moto Miren Sin ningún problema Pues bueno Mi bandita Esta moto Es una TV 150 Con reversa Cuenta con unas llantas Todo terreno Con doble disco De tambor En la parte de enfrente Y un super disco De frenado En la parte trasera Que tiene una tremenda fuerza Vale Cuenta con una cadena De tracción Y un motor En cuatro tiempos De motoneta 150 Trae doble amortiguador En la parte delantera Y en la parte trasera Contamos con un solo amortiguador Que reduce el impacto De los golpes En zonas con baches Y zonas con terracería Esta motocicleta Además En sistema eléctrico Cuenta con un encendido Electrónico Luces Stop Y no cuenta Con direccionales El manejo De esta motocicleta Es muy diferente Y por seguridad Cambia Me refiero a la cuestión De la aceleración Tu puedes regular El acelerador De este tornillo Para que el acelerador No entre a masa No se acelera Como las motonetas Del puño Sino que se acelera De este impulso De este botón Del mando izquierdo Contamos con una bomba De freno izquierda Que es la que frena Al disco trasero Contamos con un mando De luces Que son luces bajas Luces altas Y nada más No cuenta con cuartos Esta motocicleta También cuenta En la parte de abajo Con un cortacorriente Y con su claxon Adecuado Justamente para la motocicleta En la parte del centro Contamos con Dos focos indicadores Que es el de neutral Y el de reversa Lógicamente Eso va a ser Denotado por la palanca De cambios Que tiene en la parte derecha Del motor Y pues bueno banda En esencia Esa es toda la motocicleta Es muy sencilla Pero la verdad Te da horas y horas De diversión Esta motocicleta Me refiero a que Si tú te la llevas al cerro Que fue mi experiencia La verdad No hombre Fue una diversión increíble Mis amigos Esta motocicleta Yo me subí con cuatro personas Y déjenme contarles Que a todos nos jaló Si le costó poquito trabajo Porque se sentó Pero la verdad Es que si aguantó la chinga Y pues como la pueden ver Mis hermanos La neta es que si Si la talla Si se ve muy chingona Se ve excelente Y esta motocicleta Es un modelo 2020 Que nos llegó justo Con los lotes De esta ocasión Esta nuevecita Lo que pasa Es que está sucia No la hemos lavado Pero ahí se puede notar Que está nuevecita Bandita Voy a bajar Voy a bajar Por ahí nuevamente Porque la neta Si está bien complicado No se ni como le voy a hacer Siento que me voy a partir Toda la maus Pero ahorita que baje Pero bueno Valdrá la pena Haberse subido a este lado A estas canchitas Que están así como que En lo alto Del cerro Bueno banda Pues el momento Que no quería Que llegara Porque la neta Si me da pelos Ahí esas situaciones Más que nada Bajar Pero bueno La subida estuvo fácil Vamos a ver la bajada Ay Dios mío Sale Le vamos a poner la velocidad La marcha hacia enfrente Vamos a acelerarle Ay Dios mío A ver si la aguanta Uy No pues si Si frena muy bien No fue tanto Fue más La payasada Que hice para bajarla Que para subirla No fue tanto Sale banda Otra cosa Que no les comenté De esta cuatrimoto ATV 150 Cuenta con reversas Que cuenta con Un frenado de seguridad Que evita que la moto Lógicamente se vayan pendientes Y que se mantenga frenada Como en este momento Que me encuentro En una pequeña subida Donde la moto Se encuentra Poquito de bajada No mucho Pero se mantiene frenada Esta moto no Lógicamente Si tu la dejas Sin freno Pues se va a ir Como un carro normal No pasa nada Se va a empezar a ir Y ya cuando ves Ya la vas a encontrar Hasta por allá Entonces Esta moto Tiene ese sistema De frenado Que la neta Está muy muy chingón Ahora Cosas importantes Gastos Esta motocicleta Es como una motoneta 150 Haz de cuenta Que es como una WS Una WS Sport No gasta nada De gasolina Yo le he puesto Como 4 litros Y esos 4 litros Me han durado Una semana Y si me la he llevado A recorridos grandes Les explico Me la lleve El fin de semana A un cerro A correr Y anduvimos Como una hora Más o menos Corriendo Y la moto La verdad Ni gasto Ni nada Y todavía trae gasolina Entonces Todos estos días La he estado trayendo Hoy es día viernes Entonces Si le hemos metido Una buena chinga Se ha dado sus buenas vueltas Y no ha tenido Un consumo muy alto De gasolina Entonces eso quiere decir Que son muy ahorradoras A mi se me hace Que a esta moto Se le pueden adaptar Varias cosas Por decir Aquí se le puede adaptar Una barrita LED De aquel lado Unas mochilas O unas maletas De esas como cajas De herramientas Para que se vea Más tosca la moto Porque si te da La verdad Intención como de tunearla Salen mis canales Pues que les platico De esta motocicleta La neta es que Me impresionó bastante Lo que puede hacer esta moto Ya que es un motorcito Chiquito de cuatro tiempos Es de una motoneta tal cual ¿Por qué? Porque comparte piezas Como el carburador Como la cabeza Como el kit de cilindro Con una WS Con una DS Con un motor 150 Como todas las motos de Itálica Esta moto cuenta con Eh Su motor como les digo 150 centímetros cúbicos Y te da un rendimiento De 19 kilómetros por litro Sale Además cuenta con Pues una banda de tracción Y una cadena de tracción Directa a las llantas Una velocidad máxima De 45 kilómetros por hora Pero la verdad Yo ya la comparé Y si me dio Los 55 kilómetros por hora De ahí no pasa Es a full Y lo venía Lo venía Este Grabando Con uno de mis hermanos En la carretera Cuando veníamos De pues Ir la correra Donde fuimos Allá al cerrito Pues también les comento Que esta moto Tiene un torque máximo De 7.5 newtons Alcanzado a las 5500 revoluciones Y tiene un caballaje De 7 caballos Igual a las 7500 revoluciones O sea que es muy poco El caballaje que tiene Pero en torque Si le mata A cualquier A cualquier moto O sea estamos hablando De que esta moto Tiene mucha fuerza En el empuje Pues el tanquecito De gasolina Así como lo ven Trae una capacidad Chiquita Es de 7.5 litros Pero si te rinde Bastante La neta es que Si aguanta un chingo El motor Fulógicamente Es enfriado por aire Como todas las motocicletas De itálica Y tiene una capacidad De aceite De casi un litro De 900 mililitros Mi banda Pues bueno Ahí en el manual Y como lo indica Aquí la motocicleta Aguanta máximo Un peso de 150 kilos O sea una persona Tal vez dos Pero la indicación Que trae aquí En el manual Es que solamente Una persona O un solo pasajero Soporta esta motocicleta Pues bueno mi bandita Esta moto Sin problemas Te puede aguantar A dos personas Sin ninguna bronca Puedes llevar un pasajero Aquí en la parte trasera De hecho yo le cargué Cuatro personas A dos A mis dos niñas En la parte de enfrente A mi esposa En la parte trasera Y a mi manejando Y si nos aguantó No hubo ningún pedo Y la verdad es que Si jala chingón Si le costó poquito trabajo La verdad es que No les voy a mentir Tiene muy buen torque Pero las situaciones Que ya a distancias largas Pues no corre No corre lo suficiente Si te aguanta Como les comenté A 50 kilómetros Por hora que recorrer Y nada más Bandita Pues les quiero mostrar Un poquito más De esta motocicleta Les hablo de los rines Trae unos rines Medida 10 Esos rinesitos Pues traen dos medidas Diferentes de llanta En la parte trasera Trae una llanta más ancha Y en la parte delantera Trae una llanta más delgada Eso hace que tenga Una fuerza mayor En la parte trasera Que es donde agarra La tracción Y en la parte delantera Un mejor control Y eso sí Está pesadito el volante O sea Si tú piensas regalársela A una mujer Sí, sí es factible Porque sí la va a poder manejar Pero sí está pesadita Y es muy cómoda Sí porque también Si la adaptas Como te dije Las cajas maleteras Y esa situación Puedes transportar Puta chingo de cosas Tu herramienta Tu herramienta Tu despensa Todo lo que requieras En tu moto Pues en los aditamentos Que tiene esta motocicleta En la parte de abajo Del asiento Abrí el asiento Que se encuentra aquí Un ganchito Ahí se alcanza a ver Ahí empujas el asiento Y aquí tienes un compartimiento Donde viene lo que es la batería Un calibrador de llantas Y tu portafusible Por si tienes algún problema eléctrico Ahí se puede observar también Lo que es nuestro foco de stop trasero Y se le pueden hacer varias adaptaciones A mí se me ocurre Adaptarle unas direccionales Como la TV 150 con reversa Que nos trajeron en alguna ocasión a afinar Hace unos videos Le adaptaron direccionales Que vas a dar vuelta Porque eso es lo que le faltó A esta motocicleta Banda otra de las cosas Que si les tengo que comentar Es que estas motocicletas Cuando salen de agencia Lógicamente no las alinean No las balancean No les hacen absolutamente nada Ni siquiera tienen calibrados los frenos Les digo Esta motocicleta llegó dentro de los lotes Que nosotros adquirimos Y es totalmente nueva Fue retirada de la agencia Por raspones Por leves detalles Y el detalle fue muy sencillo Miren les voy a mostrar Cuál fue el detalle Por el cual La retiraron Le robaron unos tornillos Y pues esa fue Situación para que La sacaran de ahí De la agencia Y ya no la siguieran Teniendo en venta Pero bueno Es algo absurdo Realmente Entonces no No le afecta tanto A la motocicleta Esta motocicleta Este Como un carro Se tiene que Darle convergencia A las llantas Darle una alineación Porque si Si mis carnales Esta motocicleta Tiene una llanta Un poco más desviada Que la otra De hecho se puede notar aquí En lo que es este tornillo En las cuerdas De este lado Con las cuerdas De este lado Ahí es donde Te das cuenta Lo que es la convergencia Si no mal me equivoco De la llanta Y eso que hace A la larga Te afecta Ya que Tú cuando vas manejando Una llanta va Hacia un lado Y la otra Hacia el otro lado Y eso hace Que force La motocicleta Pues salen mis carnales Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Un chingo La verdad es que Me siento muy contento Nuevamente retomando Aquí los videos Después de un trago Muy amargo Que me dio la vida Pero bueno Era momento De cambiar de aires De cambiar de rumbos Y pues Que mejor Haciéndolo arriba De una cuatrimoto Que me encuentro Súper contento La verdad De tenerla Esta motocicleta Pero lógicamente Se va a ir a venta En un tiempo Nada más Que me desaburra Que me acabe la intención De tener una cuatrimoto Porque nunca la he tenido Entonces Se va a ir a venta Mis hermanos Hasta aquí dejamos El video del día de hoy Espero les haya gustado mucho Un fuerte abrazo A toda la banda biker Hasta la próxima